Cuauhtémoc, un total de cinco personas sin vida y tres lesionados, entre ellos una menor de cinco años de edad. Fue el saldo que dejó el enfrentamiento armado que se registró en el seccional Álvaro Obregón, en el municipio de Cuauhtémoc, donde el terror y la angustia mantiene desolado el lugar, toda vez que los pobladores decidieron mantenerse en resguardo. Para prevenir cualquier nuevo enfrentamiento, calles vacías, escuelas cerradas y varios millones de pesos en daños a comercios fue el... Recuento de los daños que se perciben en este seccional, donde los casquillos, el humo y la preocupación se mantiene entre cada una de las calles, pues a decir de los vecinos, fue un verdadero infierno de gritos, detonaciones y... Bombas, los que se escucharon por la noche del pasado miércoles. Inseguridad y crimen crecen en Monterrey Todo comenzó cuando un... Convoy de aproximadamente 30 camionetas ingresó de la cabecera municipal, hacia Álvaro Obregón, donde comenzaron a disparar contra un grupo... Identificado como los Álvarez, que trabajan para el nuevo cártel de Ciudad Juárez. Los pistoleros de la gente nueva del... Tigre fueron los que acudieron a este seccional con el objetivo de aniquilar al grupo antagónico, quienes respondieron a balazos. Y fue cuando la refriega perduró por más de 30 minutos, donde dejaron a su paso más de 20 negocios... Dañados con impactos de armas de fuego. Los hechos comenzaron por la avenida Cuauhtémoc, que es la vía principal del... Pueblo y estuvieron conduciéndose por varias intersecciones, hasta que lograron el objetivo y asesinaron a varias personas e incluso personas... Inocentes siguen hospitalizadas por este intercambio de balas, por lo que fueron trasladados a las instalaciones de un hospital. A su paso, lanzaron granadas a un expendio que se encuentra en la entrada, mismo, que se consumió entre las llamas... Y recibió por lo menos 200 impactos de arma de fuego, al igual que un billar que se encuentra en... La Plaza Sofía, donde lanzaron granadas y realizaron más de 100 detonaciones de arma de fuego en el lugar. Sociedad, Barrio 18 y Maras no dan tregua en Chiapas la comandancia, una clínica, la preparatoria, tiendas de conveniencia, bancos, locales... Comerciales y una serie de negocios más, fueron los que resultaron con daños físicos, que marcaron el paso de los... Pistoleros quienes utilizaron diversos calibres, pero principalmente del conocido... Cuerno de Chivo, matan a síndico en otro hecho, el síndico del ayuntamiento... De Ignacio Zaragoza, Chihuahua, Antonio Quezada, fue privado de la libertad y luego asesinado por un grupo de sujetos armados... ...que operan en aquella zona del estado, según confirmó la Fiscalía General del Estado, horas después de que localizaran el... Cuerpo del Hombre